Muy buenas noches familia dominicana, gracias por sintonizar Diana Lora y una servidora aquí, como siempre, como todos los días. Gracias por los múltiples mensajes que estamos recibiendo a través de las redes sociales. En el día de ayer nos dieron una muy buena noticia, que fue la entrevista que realizamos al doctor Francisco Díaz. Diana, ¿te acuerdas que te mandé el mensaje? Claro, el jefe del Instituto de Patología que entrevistamos hace unas cuantas semanas. El jefe del Instituto de Patología Forense en la ciudad de Washington, Francisco Díaz, el doctor, que utilizaron, el Departamento de Justicia norteamericano, utilizó parte de esa entrevista para un entrenamiento con miembros del departamento para tratar pacientes, tratar cadáveres en otros países de América Latina. Y eso nos alegró muchísimo. Estamos sirviendo de alguna manera y así sentimos que vale la pena todo este gran esfuerzo. Diana. Bueno, hoy hubo una intervención en la ciudad de Puerto Plata por parte de autoridades sanitarias y se tomaron una serie de decisiones de dar un seguimiento epidemiológico a las personas que pudieran ser positivas en Puerto Plata. Porque según el ministro, personas positivas participaron en la concentración religiosa del peregrino Mildomio Adames. Personas que creían que si se metían al mar con el peregrino se iban a curar. Entonces, ese conglomerado de personas donde ya, según el propio ministro de Salud, ha confirmado que hubo personas positivas que participaron de esa actividad, pues imagínense ustedes, evidentemente, el seguimiento que se tendrá que tener en la ciudad de Puerto Plata tendrá que ser más riguroso que en todo el resto del país después de esta gran concentración que fue una enorme irresponsabilidad. En el día de hoy, precisamente, tenemos a dos invitados con los que vamos a empezar. Son pareja, están casados, son médicos y ambos están muy involucrados en el desarrollo del COVID-19, en el tratamiento de esta enfermedad, en el HOMS, el Hospital Metropolitano de Santiago. Nos referimos al doctor Nicolás de Jesús Valle, quien es neumólogo intensivista, tiene especialidad también en desórdenes de sueño y coordina todo el equipo del HOMS, que ustedes saben que fue el primer centro privado que estuvo a disposición de los pacientes que llegaron de San Francisco de Macorís, los primeros pacientes que llegaron en malas condiciones y fueron al HOMS. Y tenemos también a su esposa, Eliana Diná de Valle, quien es nefróloga. Muy buenas noches, doctores, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, Maricela. Un gusto estar con ustedes. No, gracias por concedernos esta entrevista, que seguro va a ser muy interesante. El HOMS, doctor, fue el primer centro privado realmente que dio apertura a pacientes de COVID cuando todo esto comenzó. ¿Qué capacidad tenían ustedes? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo estaban de preparados para ello? ¿Y qué capacidad tenían en ese momento comparado con la que tienen hoy en día? Mira, el hospital estaba inmenso de hace un tiempo largo en un proceso de acreditarse con el gobierno canadiense, por lo cual el hospital estaba, vamos a decir que, totalmente protocolizado. Aquí, por orden del Ministerio de Salud Pública, en todos los hospitales tiene que haber un departamento de epidemiología. Lo que se hizo en febrero fue que el doctor Sánchez, viendo lo que se venía, viendo que ya se había salido de China la situación y que estaba llegando a países como, a uno de los países europeos, convocó al comité de epidemiología y lo convirtió en el comité de COVID. Y a ese comité, básicamente, el comité le agregó las personas que ellos consideraban que eran necesarias para que funcionara como un comité de respuesta hacia COVID. O sea, por ejemplo, el comité no contaba con médicos que no fueran parte de la dirección. Se agregaron médicos como los neumólogos, los infectólogos, los anestesiólogos, los intensivistas, se agregaron al grupo. Como ya existían los protocolos, simplemente lo que se hizo fue adecuar los protocolos que ya existían a los que veníamos venir. Y el hospital se dividió básicamente en dos. Un hospital que iba a ser para COVID y un hospital que iba a ser para pacientes que no fueran pacientes sospechosos de COVID. ¿Con cuántas camas empezaron y cuántas tienen hoy día? No solamente de tratamiento, para síntomas leves, fase 2, sino también unidades de cuidados intensivos, ventiladores, etc. Al inicio comenzamos con solamente ocho camas, pero muy rápidamente. Y cuando yo digo muy rápidamente, en cuestión de una semana, después de que se inició a mediados de marzo con el hospital COVID, nos dimos cuenta de que era muy poco. En ese momento teníamos ocho camas y habíamos ya cerrado completamente la unidad de terapia intensiva de 15 camas. O sea, contábamos con ocho de agudos y 15 camas de UCI. De ahí a la semana subimos a 28 camas. O sea, abrimos un piso de 20 camas y continuamos con las ocho camas que ya contábamos. Después de alrededor de unos 15 días, tuvimos que cambiar el circuito completamente. Cerramos las ocho camas. Abrimos un piso de 30 camas para agudos. Y el piso de 20 camas lo convertimos en un piso de recuperados clínicos, pero que todavía permanecían aquí por el azúcar que estaba descontrolada, estaban todavía en oxigenoterapia. Observación. En este momento el hospital cuenta con 15 camas de cuidados intensivos dedicadas solo a COVID y 118 camas de aislamiento, de las cuales hay en uso continuo 50 y las otras están para necesidad. No, que hay una emergencia COVID independiente y una unidad de diálisis COVID independiente. Si tenemos un hospital COVID completamente en todo lo que es a la sur y todo lo que es a la norte es no COVID. Ahora mismo, ¿cómo está la ocupación de todo eso que ustedes han dispuesto para el tratamiento de COVID? ¿Ustedes han visto una reducción en la afluencia de pacientes o por el contrario? Ahora mismo, yo te puedo decir que anoche que yo le mandé al ministerio los últimos números, anoche teníamos 40 pacientes ingresados, de los 40 pacientes había 12 en cuidado intensivo, de los 12 de cuidado intensivo había 6 en ventilación mecánica y tuvimos ayer, por desdicha, un fallecimiento. ¿Y eso es similar a lo que han tenido durante las últimas semanas o eso significa un aumento, una reducción? ¿Es para hacernos una idea? Reducción, nosotros no podemos decir que hemos visto en ningún momento. Nosotros sí podemos decir que estamos en un momento, yo diría como de una meseta, por lo menos en el hospital metropolitano, porque no puedo hablar por ninguna otra institución. Nosotros si egresamos X, ingresamos X. O sea, nos mantenemos fluctuando entre 35 y 45 pacientes ingresados de manera diaria. A medida que ha ido pasando el tiempo, la mayor parte de los pacientes que ustedes han tratado en todo este tiempo, ¿de dónde provienen? ¿Y cuántos en total han sido tratados? Ya hablaremos ahora, más adelante, de los tratamientos y del éxito, fracasos, etc. Más o menos se han tratado 284 pacientes. Entonces, al inicio todo eran de la provincia de Duarte, la mayoría. Llegamos a un momento que prácticamente la ocupación era 70% de pacientes de San Francisco de Macorís, Tenares, Salcedo, esos lugares. Incluso la primera paciente positiva de diálisis es de San Francisco de Macorís. En ese momento no se sabía del brote, doctora, ¿verdad? Del brote en San Francisco. Bueno, te puedo decir que nosotros localmente, vamos a decir institucionalmente, pusimos la voz de alarma porque hay muchas razones para que nosotros hayamos censado el brote. Estamos en la entrada de Santiago. Cuando tú sales a la salida para la autopista, es muy fácil doblarse y encontrarse con nosotros. Nosotros manejamos mucha gente de San Francisco de Macorís y mucha gente en diálisis de San Francisco de Macorís. Y ellos nos ven como un punto de referencia. Inicialmente, la afluencia era de fuera de la provincia de Santiago. Nosotros llegamos a tener, sí, alrededor de un 70% de la ocupación de camas COVID, tanto de intensivos como de aislamiento, eran de la provincia de Duarte. Actualmente, ya la mayor afluencia que tenemos son de pacientes de Santiago. Doctor, hay una pregunta importante. ¿Cuál ha sido el promedio de edad? Ya que han tratado 280 pacientes, el promedio de edad de los pacientes, ¿cuáles tienden a irse más rápido? ¿Cuáles tienden a llegar más graves y por qué? ¿Y cuántos le han fallecido a lo largo de todo este tiempo? Sí, mira, nosotros el promedio de edad tenemos una diferencia de sexo sumamente marcada. O sea, ahora mismo yo te puedo decir que el 63% de los pacientes que hemos ingresado son hombres y el 37% de los pacientes son mujeres. O sea, que es una diferencia sumamente importante entre los dos grupos. En los hombres... Pero quiere decir que la doctora acaba de salir por una emergencia, perdón. Es en real time esto. La doctora tuvo ahora mismo una emergencia en hemodiálisis y tuvo que salirse... Pero que ella vuelve. Ella vuelve. Entonces, mira, de los pacientes que hemos ingresado, de los hombres la edad media ha sido 49 años. Y de las mujeres, 46 años. Claro, acuérdate que la media significa que hemos tenido, por ejemplo, varones tan pequeños como 7 meses y tan adultos como 90 años. Pero la media ha sido esa. O sea, que esa noción de que son las personas mayores de 60, de 65 años, hay que quitarse eso de la cabeza, ese chico. De lo que requieren hospitalización. No. O sea, ese es el promedio, por lo menos, que nosotros hemos visto en cuanto a los números que maneja epidemiología diariamente. Y que yo te puedo decir que están ajustados al día de ayer. Y lo que preguntaba, la diferencia entre los que llegan muy graves y los que, sin embargo, llegan y tardan tres semanas, que se ha mencionado aquí anteriormente. ¿Cuál es la diferencia y los medicamentos que ustedes han utilizado? Mira, en cuanto a la... Yo, de los pacientes que tenemos, yo te diría a ti que hay varias razones por las cuales a algunos no les va bien. Y hay otras razones que no podemos explicar. Por ejemplo, si hemos visto que mientras más tardío no llegan los pacientes y en un estadio más avanzado, le va peor al paciente. ¿Todavía hoy día están llegando tarde los pacientes con la conciencia que hay? Sí. Inclusive, bueno, anoche se ingresó un señor que tenía 13 días de evolución. Wow. Con una tomografía, vamos a decir que dentro de lo que nosotros consideramos de severidad, se puede considerar severa. ¿Y a usted, por ejemplo, una tomografía, un día le ha dado de una manera y dos días después le ha dado totalmente diferente? Tenemos una paciente, Maricela, que antes de ayer nos llegó en la tarde con una tomografía que podíamos decir que era leve. Y en 12 horas, la señora se puso disneica, entró en insuficiencia respiratoria. Antes de bajarla a cuidados intensivos, le realizamos una tomografía a control y parecía la tomografía de otro paciente completamente distinto. O sea, pasó en 12 horas de leve a severa. Vamos a hacer una pausa ahora y en el próximo segmento vamos a hablar de los tratamientos, tratamientos, del nivel de éxito que han tenido, de las personas que han llegado en una fase u otra, de los fallecidos. Ese tipo, esa experiencia, ¿qué ha significado para ustedes en este apenas mes y medio prácticamente que tenemos con el COVID-19 en República Dominicana? Mira las caritas que pusieron. Uf. Cuando regresemos después de la pausa, ¿hay noticias positivas también? Yo sé que sí, cuando regresemos. ¡Gracias! ¡Gracias!